Bueno, la última carta pública de la ex-rectora Julieta Castellanos es vista por los analistas como un recortatorio en una coyuntura propicia de cara a la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia para que la misma se haga en el marco de gobernabilidad democrática. Según la socióloga Castellanos, el objetivo del documento es mostrar una ruta para que la historia no se repita y que los políticos no lleven al país a una nueva crisis con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos viviendo un escenario con algunos paralelismos con los que fue el año 2009 la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las dudas que se han vertido sobre la junta nominadora, sobre los candidatos eleccionados, el tema de presupuesto. La ex-rectora le recuerda a los partidos políticos que no existen partidos hegemónicos y que ninguno puede tomar decisiones en solitario sobre los temas de país y que son necesarios los consensos y el diálogo para enfrentar los desafíos. Actualmente, el bloque de poder en el Congreso lo componen cuatro partidos políticos y más partidos políticos en el Congreso tiene que ser para decisiones consensuadas, para mayor deliberación y para tomar decisiones en beneficio de Honduras. Está reconocido académico aboga porque la elección de los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia es una gobernabilidad democrática, creando espacios de diálogo y consensos con todos los actores para la construcción de un poder judicial fuerte que pueda luchar contra la corrupción e impunidad. En el marco de una gobernabilidad democrática, esto significa creando los espacios de diálogo y de consensos entre todos los actores y sectores que tienen que hacer la elección. Según Cierra, diversos estudios de opinión plantean que uno de los principales desafíos del país es cómo revertir los bajos niveles de confianza en el poder judicial y en otros entes afines. Por eso considera oportuno el documento de la socióloga Castellanos. Lograr una corte verdaderamente confiable en donde hay una lucha verdadera contra la corrupción y la impunidad en el país, que estos son los principales desafíos. La iglesia católica y evangélica también les preocupa el escenario previo a la elección de la corte, pero llaman a los diputados a dialogar y reflexionar sobre realmente qué es lo que el país necesita. Realmente tienen que darse cuenta que en este momento el país no está para seguir con los mismos pleitos que han mantenido por años. Creo que deben de olvidarse las componentes y darse cuenta que el país lo necesita y que deben gobernar con integridad para este país y con honor. realmente ya basta, ya estamos cansados de tanta corrupción en el país. Según los consultados de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, se visualizará el futuro del país, un país con gobernabilidad o ingobernabilidad.